Ya Bueno, bueno Este teorema te está diciendo que Si una función es contínua en un punto B Pero una función contínua en el sentido de Profesor, hemos visto continuidad, no me van a decir Esta continuidad es de funciones de R en R O sea, lo que han visto el ciclo pasado Ok Y si G es una función que va de X a A Y es igual a un B Entonces, si es un punto de acumulación del FOC Entonces el límite de esa función cuando X tiende a Gracias a que F es continuo, lo comenté en la clase pasada El límite ingresa Y el límite de G de X cuando X tiende a es B Entonces esto sería F igual a B, ¿no? Lo que pasa muy en el fondo es lo siguiente, ¿no? Una pequeña idea de lo que nos dice este teorema Ya, tú tienes que G va de R en R O sea, tengo acá R en R y acá va a los reales Y esta es la función G Pero ahora también tiene la función F que va de R a R Entonces, está bien clara la definición del FOC Que va de R a R Ahí está Entonces, nos está diciendo que si yo tengo un punto dado en A Digamos que X tiende a Que está en este caso en R n En cierta forma su imagen va a estar por acá Digamos B En cierta forma, no es que sea su imagen chicos O sea, si no es el límite de Cuando X tiende a viaje es B Pero esto sí está aquí, ¿no? Ese punto estaría por acá F en B Entonces, si X tiende a Entonces, el límite de G de X cuando X tiende a es B Y como F es contínuo en B Entonces, esto da F en B O sea, en general X cuando tiende a Vía esta función Te da F en B Es en ese sentido, ¿no? Ya Ok chicos, vamos a hacer entonces la Una aplicación de este teorema, ¿no? Cómo funciona De hecho que lo habíamos hecho Me parece la clase pasada Pero de una manera informal Ahora vamos a hacerlo como un ejemplo Más simpático, ¿ya? Más simpático Ya Vamos a hacer un ejercicio de senos y cosenos El más o menos el que estábamos haciendo O creo que lo hemos hecho la clase pasada No me he dado cuenta de eso Creo que no lo hemos hecho Ya Vamos a calcular Este límite El límite de X,Y Cuando tiende a 0,0 De 1 menos coseno De X al cubo Menos Y al cubo Sobre X al cuadrado más Y al cuadrado Ya ¿Cómo analizaríamos esta expresión? Ya Y bueno Tú ves claramente que si reemplazo X,Y es 0 entre 0 Saldría 1 menos coseno de 0 Que es 1 1 menos 1 Y abajo saldría 0 Saldría 0 entre 0 Pero 0 entre 0 No está definido Profe Aplique Hospital Ya Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente Ya Bien Vamos a Vamos a expresar este 1 menos coseno 1 menos coseno de X al cubo Menos Y al cubo Sobre A ver Disculpen Esto lo voy a dejar a la derecha Esta función La regla que corresponde Es esta función Lo voy a escribir de esta forma 1 menos coseno de X Entre X al cubo Menos Y al cubo Y acá por X al cubo Menos Y al cubo Sobre X al cubo Sobre X al cuadrado Más Y al cuadrado Esto es lo que hemos analizado hace poco Esto ya está calculado Eso lo tenemos por acá Hemos llegado a comprobar que el límite de eso es 0 Ahora no se vayan a emocionar Y decir Ya profe Pero si esto es 0 0 por algo 0 ¿Y qué pasa si el límite Lo que estoy diciendo Y ahí del Del coseno sale infinito Infinito por 0 No es 0 Ya hemos Ya lo comentamos eso La La clase Pasada ¿No? Se lo comenté y me acuerdo Ya Entonces el problema es Solo calcular este límite Ya Entonces solamente falta Analizar El límite De cuando X,Y Tiende a 0,0 ¿De quién? De esta función Entonces La clase pasada Habíamos hecho un cambio variable Que no está nada mal Pero acá vamos a tratar de formalizarlo Con la Con el trema que está aquí ¿No? Tratando de darle un enfoque más Más formal Más adecuado Entonces Vamos a definir dos funciones acá Definimos Digamos la función F de X,Y F de X,Y Que sería justamente la función Que está acá Ya S ya Y Otras funciones Digamos F menos colen U Que sea Uno menos coseno de U El cambio variable ¿No? Sobre U Y es la otra función G de X,Y Que sea X cubo Menos Y cubo Entonces ¿Qué es lo que tienes Con estas tres funciones Que estoy definiendo? Que este F mayúscula Es F Composición con G Minúscula ¿Por qué profesor? La clásica frase En efecto Infac Que quiere decir Que el F De X,Y Sería La composición Evaluada en X,Y Pero esto ¿Quién es? F Evaluada en G De X,Y Pero el G De X,Y Es X al cubo Menos Y cubo Y reemplazando La función F minúscula Sería esto Uno menos coseno de U Pero tú es X al cubo Menos Y cubo Y abajo te quedaría X al cubo Menos Y cubo Y allá tengo La composición Que es lo que quería Y ahora me fijo En esta parte ¿Qué dice el teorema? Si tengo una función Que es continua en B Y G Es Tiende a Cuando X tiende a Es B Entonces ya Tenemos el El punto de acumulación Y todo ese detalle A ver ¿Qué hice por ahí? Ya Ok Vamos El F Tiende a B Y G es un punto de acumulación Y al primero Tengo que tomar el límite De G Ya Claramente Vemos que acá El límite Del G De X,Y El límite Del G De X,Y Que tiene X,Y Que sería 0,0 Si nosotros Reemplazamos El límite Esto ¿Quién es? Esto es el G De X,Y No ¿Quién es X cubo Menos Y cubo? ¿No? X cubo Menos Y cubo Reemplazando 0 Menos 0 0 Entonces Esa es la premisa Antes del Teorema ¿No? Que dice Que si G de X Cuando X tiende a Es B O sea Esto cumple el rol de A El 0,0 Cumpliría el rol de A Y el valor que toma Es B ¿Qué más nos dice? Aparte de esta condición Del G Nos dice Que Que G de X Ya Y F Continua en B Ya sabemos Que F ¿Quién es? Es 0 Ahí está B es 0 Entonces Notamos Que F Es continua En B Bueno Ahí tendríamos que Definir el B De forma adecuada ¿No? ¿Cómo lo podríamos decir? Ya F Continua en 0,0 O en B En este caso ¿No? En B En B Igual a 0 Ya Acá Viendo la función Así como está definida No va a ser Continua ¿No? Hay que definirla De una manera formal Ya Vamos acá a añadirlo Bien ¿Cómo sería esta función? Claramente esta función No está definida en 0 Y acá estoy definiendo De 0 Una contradicción ahí Ya Esto vamos a hacerlo así Bien simpático Mira Qué bueno que acá hay que Ahí para Para adecuarnos O que U sea Distinto a 0 Toma esa regla de correspondencia Y cuando U es 0 Que toma justamente El valor de 0 Me parece que con eso Funciona Ya Vamos a ver Ya es Esto es Mateco 1 Cuando se dice que una función Es continua en 0 ¿Se acuerdan? Cuando los límites laterales Y la evaluación del límite En ese punto existen Claro Claro Todos son iguales ¿No? Sí O sea Tomas el límite del Digamos El límite De esta función De F en U Cuando U tiende a 0 Te va a dar el mismo valor Que F evaluada en 0 Ya Pero acá Cuando U tiende a 0 Según lo que estamos viendo U no debe ser 0 Pero si U no es 0 Porque U quiere decir Que está en esta vecindad ¿No? En la vecindad Reducida En 0 Y radioéxilo Reducido Le ponían una bolita acá ¿No? Que no toma El U El distinto de 0 Si el U es distinto de 0 Toma la regla de correspondencia La primera Pues ¿No? Entonces esto sería El límite Cuando U tiende a 0 De 1 Menos coseno de U Sobre U Y acá si sale 0 entre 0 Entonces puedo aplicarle La regla de hospital Regla de A ver un ratito Como siempre me olvido Pues no es como Como hospital ¿No? Hospital Hospital Regla de Hospital Sino que la costumbre ya Uno le llama como Hospital Regla de Hospital Hospital La costumbre chicos Derivando arriba y abajo ¿Qué tendría? Derivada de 1 es 0 Derivada del coseno es Menos seno Pero con el menos Más seno Seno de U Derivada de U es 1 Y seno de 0 es 0 Pues chicos Y coincide Con el F evaluado en 0 Que le estoy Definiendo Que es 0 Si le hubiera puesto acá 1 Ya no es continuo ya Justamente acá Si fluye eso Entonces Como es continuo Su límite Tiende a 0 Acá Entonces todo Funciona por el Por este teorema Fluye exactamente Dice si es un punto De acumulación Del FOC En este caso También es un punto De acumulación Entonces por el Teorema Por el teorema Anterior Para que ustedes Seguien Coma Se tiene lo siguiente Que tendríamos Que el límite De X Coma Y ¿Cómo es El teorema El límite Del FOC O sea Que en este caso El FOC Era F O sea X Coma Y Que tiende A 0 0 Del F Que como Y el original Es igual A quien Según el teorema Dice que esto Es igual A F Ola En B Pero el El B Que resultó Chicos El B Nos salió 0 Ajá Y F En 0 Según como Estoy definiendo El conjunto La función Disculpen F en 0 Es 0 Entonces esto Sale 0 Chicos Nada más Eso es todo Bueno Eso es todo Para esta parte Para analizar Esto Esto tiende A 0 Entonces Finalmente Todavía no hemos Terminado Finalmente Finally Entonces Vemos Que hemos Demostrado Que el de acá Converge a 0 Y el de acá Ya teníamos Que converge a 0 Por el ejemplo Anterior Por lo tanto Por aritmética Por operaciones Entre funciones Con respecto A su límite Si tengo el límite De una función Que converge a 0 Y otro converge L y M Si una converge L Y una converge M El límite De la función Del producto Es L por M Si fuera la división Sería L sobre M Si fuera la suma L más M Pero en este caso Como es el producto Tendríamos que el límite De x,y Que tiende a 0,0 De esta función Sería Nada menos Y nada más Que 0 Por 0 Que sería 0 Y ahí está No hay nada más Que hablar ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo les va? 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 Cos Están con vida Uy, cada vez Yo me sorprendo Se supone que si es virtual Deberían estar todos presentes O ya que algunos No estén por cuestiones de Internet, que se yo Pero Solo veo a A 10, 11 Conectados Y los demás chicos Yo no sé Yo no sé, me preocupa Siendo virtual deberían estar La mayoría mayor Bueno, en fin Ya Ok chicos Vamos ahora a ingresar A continuidad Jale los profes No me den ideas Menos competencia Ya Y ya Vamos Entonces vamos a ingresar A continuidad Continuidad De Funciones De varias variables De varias variables Así lo voy a poner ya Función de varias variables Para no escribir todo Y a la definición Es lo común Es Es Lo mismo Que la definición De Que ustedes Ha manejado ¿No? En Mateco 1 Entonces ¿Qué dice? ¿Qué dice? C a f Digamos Una función Que va de rn A los reales Y digamos Que el punto Y a es un punto De acumulación Ya Y a Es un punto De acumulación Del dominio Y a es un punto De acumulación Del dominio De f Ya A ver Se dice Que f Es continua En a Coma Si cumple Tres condiciones En primer lugar Que existe Debe existir F o la en a Pero si existe F o la en a Obvias razones El a Tiene que ser Un punto Del dominio De la función Si no No estaría bien definido Eso Esa expresión De la izquierda Para que exista Dos El límite También debe existir Para que exista Tengo que Aplicarle Lo más seguro O cambio Variable O Cambio variable O Lo que hicimos Hace poco Que fue Eh Uy Hace Fue El Torema Del Del Sandwich Fue el Torema del Sandwich Y por último Hay que comparar El límite De ella Cuando x Tiende a Debe ser Nada menos Y nada más Que F o la en a Ya Esos tres puntos Basta que uno De ellos falle Ya La función Va a ser Más bien Discontinua Ok Muy bien Ya Vamos a dar Ejemplos Vamos a ver A ver si Si la siguiente Función Que voy a Plasmar Es continua O no Es continua Ya Por ejemplo Ejemplo A ver La función F De x Y Que estaría Definido Como x Por y Sobre X Cuadrado Más y Cuadrado Obviamente Esta función Está definida En 0 0 Que estaría Abajo 0 Sobre 0 Y eso Está incorrecto Le pongo 0 acá Y le pongo 1 acá Si x Y Es 0 0 Ya Vamos a analizar Analizar Clásica frase ¿No? Analizar La Continuidad De F En el Punto 0 0 Ya Vamos Vamos chicos Y chicas Solución Ya Antes de ver Primer ítem Tengo que calcular Quien es el dominio Ya chicos Quien es el dominio De la función Viéndolo La regla de correspondencia Nada más Con la regla de correspondencia Podemos ver el dominio Quien es Jóvenes El referrals Quien es el dominio O принципе Quien es el dominio Quien es el dominio Quien tard המעamiento Quien es el dominio Quien es el dominio Quien cuidados suggested Chico, ¿quién es aluminio? Chico, ¿quién no dice nada? Pipi, pipi, pipi Estamos solos So, so Ya, claro, claro, por ahí, por ahí Mira, aquí estoy definiendo En esta primera parte, todos los reales Bueno, todo R2 Menos el origen, 0, 0 Pero muchachos Abajito, también tengo otra parte del dominio Que dice 0, 0 O sea, que tengo que incorporar Bueno, en un caso, quito el 0, 0 Y en otro, acepto el 0, 0 Por lo tanto, el dominio es todo R2 Entonces, si quiero analizar la continuidad La continuidad en 0, 0 El 0, 0 debe estar en el dominio Y efectivamente, el 0, 0 Pertenece a R2 Y eso justamente Tenemos de dato Que F en 0, 0 Según la segunda parte De la red de correspondencia Esto es 1 Entonces, si cumple Correcto Is correct Next Ahora hay que verificar la existencia Para verificar la existencia Tengo que hacer límites laterales Límites laterales Aquí ya los caminos de la vida Que no me lo esperaba O si no, aplicar Bueno, si todos los caminos Que estoy tomando los conjuntos Salen 0, 0 Tengo una sospecha Que sí, sí es Bueno, sí existe límite Entonces, como tengo esa sospecha Me parece que tendríamos que hacerlo Por zonitas Zonas que hay Por acotación Ya, vamos a acotarlo ¿Ya? A ver, ¿cómo acotamos esta expresión? A ver, vamos con toda la función La función dice que es VARO ABSOLUTO de X por Y Sobre X cuadrado más Y cuadrado Ya, vamos a ver si acotándolo Sale o no sale Ya, por propiedad Esto sería mayor o igual que 0 Por representar VARO ABSOLUTO de agua Pero esto sería VARO ABSOLUTO de X Por VARO ABSOLUTO de Y Pero REI cuadrada Es un número mayor o igual que 0 Entonces esto Se ve el VARO ABSOLUTO de abajo No interviene Ya Entonces muchachos Todo Al Al VARO ABSOLUTO de Y O VARO ABSOLUTO de X Cualquiera de los dos Entonces lo voy a separar de esta forma Bueno Uy, caramba Que ya acabó VARO ABSOLUTO de X Acá Sobre Sobre Reis cuadrada de X cuadrada O más Y cuadrada Por VARO Estoy bien Ya O sea, el detalle acá Es de la izquierda Ya El de la izquierda Ya A ver ¿Cómo hacemos eso? Ya A ver Pero eso es por Pitágoras, ¿no? Claro Este VARO ABSOLUTO de X Es menor o igual que X cuadrado más Y cuadrado O sea Esto se cumple, chicos Profesor, ¿y por qué se cumple? Porque si esto lo elevo al cuadrado ¿Qué va a pasar? VARO ABSOLUTO de X Al cuadrado Es menor o igual que X cuadrado más Y cuadrado Pero por propiedad El VARO ABSOLUTO de X al cuadrado Es X cuadrado Con este X cuadrado Se va a te quedar que Y cuadrado es mayor o igual que 0 Y esto Siempre es correcto, jóvenes Entonces Como siempre es correcto Lo que estoy planteando Entonces Por lo tanto El VARO ABSOLUTO de X Sobre La REC cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado Va a ser menor o igual que 1 Y esto funciona Para todo X,Y Que está en R2 Menos el 0,0 Para que esté bien definido Lo de abajo Ya Entonces Muchachones En conclusión Tendríamos que Ella Ya Tendríamos que Esta expresión Es menor o igual que 1 Pero si esta expresión Es menor o igual que 1 Solamente me quedo con Y Para el resultado de Y O sea Esto al final sería Menor o igual que Para el resultado de Y Entonces El límite De X,Y Que tiende a 0,0 Del 0 que está acá Esto es 0 chicos Y el límite De X,Y Que tiende a 0,0 Del VARO ABSOLUTO de Y Es también 0 Entonces Entonces por El teorema El Sandwich Ah no Sand 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 Que se tiene Que el límite De toda esta función También tiende a 0,0 A 0 Entonces el límite De esta función Que tiende a 0,0 Converge a 0 Converge a 0 Pero sin límites También converge a 0 Entonces efectivamente muchachos Tenemos que límite De esa función Si existe Entonces el segundo paso BACAN Funciona Ahora faltaría El tercer y último paso Que es comparar el límite Con el valor de F o la en ese punto Pero justamente En la puerta del horno Se te logra el PAN Porque el límite De esta función Cuando X,Y Tiende a 0,0 De X por Y Sobre La red cuadrada De X cuadrada O Y cuadrada Es distinto A F o la en 0,0 Porque en un caso Salió 0 O la que hemos comprobado Ahorita Y esto Hemos dado el valor De 1 Por lo tanto F No es continua En 0,0 Bueno Si no es continua Se le llama Discontinua ¿No? ¿Y cómo se llama Este tipo de discontinuidad? Tiene un nombre Ahora vamos a ponerlo acá Para referencia Ya F Es Discontinua En 0,0 Eh Del tipo ¿Cómo se llama El? Del tipo Evitable O removible O Remo Vible Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ya Ok chicos Extraño presencial También Por 2 Y espero que la siguiente semana Todo esté normal Y ahí están muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Con los ojos Ya pasará con los Habían 6 o 7 alumnos más Se fueron Sin ir a almorzar Ya Ya A ver Vamos a hacer otro ejemplo Bueno Antes de hacer Otro ejercicio Vamos a Dar un par de teoremas Ya Antes que nos Nos corten El zoom Ya Uno me dijo Que se le fue la luz Ya Que no se te vaya La luz Ya Ya A ver Profe Suscripción Más un punto Si llegamos Si llegamos a los 2000 Suscriptores Puede ser ¿Ya? Ya Si se puede Chicos Si F Digamos que tengo dos funciones Si F Coma G Son funciones Bueno Hay que declararlo bien ¿No? Un ratito Si F Que va de R N En los reales Y G Que va de R N A los reales Son funciones Continuas En un punto A Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos Varios casos Muy bonitos Primero La suma De esas funciones También es una función Continua en ese punto Continua en A Segundo La resta La resta de estas funciones También es una función Continua En ese punto El producto También es continuo Así como el límite Que hemos visto La misma idea También es una función Continua en ese punto Y también la división Cuarto F sobre G También es una función Continua En ese punto Bueno Coma Si G Valen A Es distinto De 0 Si no No estaría bien definida La función Ya ¿Qué más tengo? Acá hay un resultado También interesante Muy interesante ¿Cuál sería? Ya Acá Antes de que nos cierren El 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 Otro teorema Último teorema Y hacemos ejemplitos De esto quizás Ya ¿Cuál es este teorema? Ya Suponemos que yo tengo Una función C a F Que va de R en R Y tengo otra función G Que va de R en R A los reales Punto Si G Es continua Digamos en A Y F Es continua En G en A Entonces El Goff en este caso O el foc Foc ¿No? Entonces el foc También es continua En ese punto Ya está Ya Eso es lo que vamos a comentar Ahorita un ratito Con algunos ejemplos A ver Vamos a esperar Que nos Se expectoren Ahorita un ratito Ahorita un ratito Gracias.